Hola, buenas tardes, somos Valis Blue y este es el segundo live stream que hacemos aquí en Hollywollen. Ya estamos listos, bienvenidos a Hollywollen, huele muy rico, adonas calientitas, pueden pasar aquí con nosotros a saludar y todo, ya vamos a comenzar, los invitamos a que pasen. Estamos en calle 8 y Montesú, así que vamos. Saludos desde Ensenada. Ensenada, Baja California, Polk Norteño. El Polk. Bienvenidos. Hola, bienvenidas. Bienvenidas. Estamos con el live stream prendido. Muy bien, se puede. Ya tenemos todo acomodado aquí bajo la producción de Hollywollen. Muchas gracias. Mauricio, detrás de cámaras. Buen Mauricio. Este es el segundo sencillo, el que le da nombre al disco pasajero. Cuando escuchas lo que no puedes decir, y lo que sientes lo tienes que fingir. Y no olvido que un error, un perdón es fácil de aceptar. ¿Cuántas veces tú me hiciste a caer, aquellas cosas que te hacen sufrir? Y no dudes a quién soy, es darte cuenta que tienes que enfrentar tu decisión. Y hoy entiendo que todo esto era pasajero, y hoy me encuentro en la espera de un viaje nuevo. Uuuuh, uuuuh. Cuando escuches lo que no puedes decir, lo que sientes lo tienes que al fin. Y no dudo de quién soy, pero no es fácil de aceptar. Y hoy entiendo que tú estoy en el pasajero y hoy encuentro en la espera de un día que duelo. Y hoy entiendo que tú estoy en el pasajero y hoy encuentro en la espera de un viaje nuevo. Gracias. Gracias gente bonita que nos acompaña. Gracias. Gracias. ¿Qué sales? Así que hola Goyo, gracias. Bien Goyo, lo prometido es de hola. Tú dijiste que ibas a andar por aquí. Me da mucho gusto. Bueno, vamos a seguir con un poquito de música. Vamos a estar alternando plática, música. Y hay un montón de gente también aquí que está llegando. Así que gracias. Gracias. Esto es Quiero Saber. Gracias. 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 desde acá. Sí, a ratito vamos a darnos unos presentes para las personas que nos están. Tenemos sorpresas. Y para los que nos están acompañando a través de live stream de Facebook. Así que a ratito les vamos a decir cómo. Así que manden ahí mensajes. A ver sorpresas, les conviene quedarse hasta el final. Dice Daniel Valdés. Hola Dani, ¿cuándo vienen a Mexicali? Pues muy buena pregunta porque tenemos una muy buena respuesta. Vamos a ir a Mexicali ya. Así en días. Nos vemos ya. Nos vemos ya. Nos vemos el sábado. Viernes 22. El viernes 22. Sí, cierto. El viernes 22 de abril vamos a estar en Mexicali, Dani, para que lleves a todos tus amigos. Vamos a estar justo en el Café Literario del Teatro del Estado ahí en Mexicali. Así que es una fecha muy, muy esperada por nosotros del Pasajero Tour. Nunca hemos estado tocando en Mexicali, así que es la primera vez y qué mejor que ahí en el Teatro del Estado en el Café Literario por parte del Instituto de Cultura. Sí, vamos por allá a estrenar el Pasajero. Saludos a Roberto Ornelas. Se acaba de venir. Es todo. Así que amigos de Mexicali, estamos bien contentos de anunciarles ahorita que ya vamos a estar por allá el viernes 22, 22 de abril, ahí en el Café Literario del Teatro del Estado en Mexicali. Así que el lunes ya lo vamos a estar poniendo como evento, pero hasta dos y cinco días y por allá. Mexicali. ¿Qué más, qué más? Jane Madrigal. Carla lo va a leer. Dice, hola, es la primera vez que los escucho y me gustó mucho la canción que cantaron ahorita. Saludos. Muchas gracias. Gracias y saludos. Esta fue la de Quiero Saber. Así que qué bueno que te gustó. Pues qué más. Oigan, es una tentación estar aquí sentados que estamos tocando porque a nuestra izquierda hay una vitrina. Ahorita se la describimos, pero ahorita lo van a ver. Ahorita Mauricio les va a hacer el paneo. De hecho, lo va a hacer. Sí, yo les platico y si tú les puedes ir mostrando. Es una tentación porque estamos tocando y a nuestra izquierda hay una vitrina con mucho tipo de donas bien ricas. chéquenle, échenle el ojo. Yo tengo mi preferida. Esa, la chiesa. Esa es mi preferida, sí. Ya saben cuál es mi preferida. Yo no he probado de limitar, pero creo que hoy será el día para probar la nueva dona de Hollywood. Los que estén aquí en cenada, no la piensen. Se pueden dejar venir a escuchar a Balizblu y comerse una dona al mismo tiempo. Bueno, ¿qué más les antojamos? Muchísimo. Pues si están aquí en cenada, vénganse aquí a la calle Ocho y Moctezuma para que nos saludemos y comamos algo rico al ratito. Entonces, y si no, van a tener que venir a cenada. Saludos por ahí a los que no están aquí en cenada. Bueno, vamos a ir con más musiquita. Sí. Va a cambiar de instrumento. Lo que gustan saber de Balizblu, próximas presentaciones, dudas que tengan, aquí vamos a estarla checando y se vale. Se vale y nosotros les contestamos aquí en vivo. Dice Nacho que una de coco. Ven por tu dona de coco, Nacho. Acá te esperamos. Ven, Nacho, o te la mandamos vía correo. Esta canción nos gusta mucho porque siempre cantan con nosotros, que es la canción de Viva, que hay un pedacito al final que hacemos ooooh, bueno, no exactamente así, pero les decimos cómo y a su casita canten con nosotros y los que están acá los vamos a hacer cantar. algo así, el final. ¿Qué bien? Se lo van aprendiendo, ¿eh? Ahí va, una vez más. Oh, 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 oh que sepamos que están cantando con nosotros, ¿va? Canten con nosotros desde el Facebook. ¡Yay! Bueno, ahí va. Yo no puedo entender cómo puede ser tan cruel la vida. A veces lo siento así. Es tan difícil de creer. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Los días se salen de control. Yo respiro bajo el sol. Busco respuestas en un mar que me explique la verdad. Quiero empezar una vez más sin disfraz ni nada que ocultar. Las luces brillan con mi andar. Aún estoy viva y puedo amar. Los días se salen de control. Y yo respiro bajo el sol. Busco respuestas en un mar que me explique la verdad. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Quiero empezar una vez más sin disfraz ni nada que ocultar. Las luces brillan con mi andar. Aún estoy viva y puedo amar. Oh, 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 oh Aún es tu vida y puedo amar Oh, 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 oh Aún es tu vida y puedo amar ¿Se la perdieron? Vale Aún en su vida puedo amar Con aplausos y todo Aún en su vida puedo amar Oscuras voces Aún en su vida puedo amar ¡Vamos! Aún en su vida puedo amar Ayúdanos acá ahora, va Oh, 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 oh Aún estoy viva y puedo amar La última, eh Oh, 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 oh Aún estoy viva y puedo amar How did you revive my love? No los vemos, pero nos imaginamos que están así aplaudiendo y cantando con nosotros. Espero que hayan cantado con nosotros. Vamos a regalar aquí porque los dejamos de ver un poquito, pero queremos ver quién nos está saludando. Se saturó de tantas voces y aplausos que se cerró el programa. Queremos ver a ver quién más está acompañándonos esta noche. ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Pues sientes muchísimos! Miguel le está cantando, nos consta. Miguel, te extrañamos, vente corriendo para acá. Tráete las percusiones, Miguel. Gracias. Sí, qué padre. Gracias. Nos da mucho gusto poder ver a muchos amigos de aquí conectados, que están cerca y lejos. Si no eres de Ensenada, por favor, ponnos desde donde nos estás viendo, escuchando. Nos va a encantar conocer las ciudades o los lugares donde nos están escuchando este livecast. ¡Hola, hola! Entonces, si no eres de Acá de Ensenada, por favor, ponnos desde donde nos estás escuchando. Nos va a dar mucho gusto saludarlos. Carla, siguen saludando. Está Gustavo Quevedo. También Jane Madrigal, que nos pone aplausos. Estuvo aplaudiendo con nosotros. Ismael, Ismael Sánchez. Saludos hasta la Ciudad de México. Hola, si estás en la Ciudad de México, hola, 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 hola. También nos pueden platicar, si se les antoja escuchar alguna canción en especial del pasajero, también nos pueden platicar. Sí, estamos bien contentos. Les queremos platicar. Ahorita hace ratito, Mauricio nos hizo el favor de enfocar por ahí. Traemos todavía playeras. Hay playeras de Baliz Blue. Hay unas calcomanías muy padres. Mauricio va a hacer la cámara. Si estás aquí en Ensenada, tenemos la maletita llena de las cosas que nos trajimos de vuelta del viaje. Y ya nos quedan muy poquitas cosas del pasajero tour, pero todavía hay. Así que, como dice Jorge, están los discos, las camisetas, las calcas y un par de posters por ahí. Así que, si andas por acá, date una vuelta al ratito para que puedan. Jorge va a ser el modelaje oficio. Quiero decir, la camiseta, la playera de Baliz Blue, con el mochito que se fue de viaje con nosotros en la playera, tour 2016. La maletota con la guitarra y así. Así es, playera. Hospiciado por Holy Volley. Eh, faltó, faltó. Faltó Holy Volley, faltó Holy Volley. y el periódico el mexicano gracias periódico el mexicano vamos con otra canción esta es la canción mira y prácticamente habla de que uno está feliz de salir de viaje así que todavía traemos la viada de eso así que eso se llama mira estoy escuchándome hablar por primera vez quizá me había perdido lo sé y hoy quizá vuelve a mí quizá la vida planea ver todo y me traba hasta aquí y hoy y hoy que siempre quise hacer que siempre quise hacer como la sonrisa como la sonrisa vuelve a mí quizá la vida planea todo y me trajo hasta aquí mira 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 esto fue mira gracias 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 ya llegó más gente aquí a Holly Bollen muchas gracias hola Evelin y Josué gracias por acompañarnos gracias a ver vamos a ver que nos dicen por acá Miguel dice mira 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 Miguel estás cantando con nosotros es algo menos Héctor López rompí mi púa de una manera tétrica y fea pero todo fue por una buena ahora si iba a ser una cercamita se pone se pone muy extrema se pone muy extrema sí que ya regresó mi fuerza el cabello ya está largo otra vez por ahí hay una historia de los cabellos largos y Jorge se quitó me quité años me quité años y me quité barba sí voy a dar otro saludos a toda la gente que tuvimos la oportunidad de conocer en este en este tour cuando anduvimos de viaje por allá por el centro saludamos a nuestros productores a Rodrigo Robles a Charlie Hernández un abrazote bien fuerte si nos están acompañando si andan por ahí muchas gracias por hacer este disco sonar increíble y gracias también a Lalo y a Lola Lalo Noriega que hicieron posible este primer viaje del pasajero que nos llevaron nos llevaron por todas todas partes abrazo y muchas muchas gracias los esperamos aquí porque les platicamos muchísimo de las donas de Hollywood tanto que dijeron que tengo que hacer para venir a cenar y nada más les dijimos ya los estamos esperando aquí hay varias cosas que queremos hacer juntos por acá en el norte el folk norteño le bautizaron ellos porque pues somos desde acá así que el nuevo género ya ya se llama así bueno vamos a bajar un poquito el beat esta canción se llama un sueño para los que no la han escuchado espero que les guste puede ser que un día después de pasear ya no vuelva más a este lugar quizá la vida nos separe ya no se cierro los ojos y quiero pensar pasar un sueño que no es verdad pero la vida es tan frágil yo lo sé y ahora no verán las horas donde solía escaparme para ver el tiempo huir al fuerte viento y hoy corrobo todas las olas y suspiro las memorias que al fin recuerdo y soy feliz con este encuentro y esa vez quisiera solo recordar que los momentos vienen y se van pero los sueños nunca tendrán su final y ahora y ahora donde irán las horas donde solía escaparme para ver el tiempo huirme a lo fuerte el viento y yo corro contra las olas y suspiro las memorias que al fin recuerdo estoy feliz con este encuentro puede ser que un día después de pasear ya no vuelva más a este lugar quizá la vida no se pare yo no sé yo no sé yo no sé que se escucha bien también eso queríamos preguntarles que se escucha bien no han encendido que si se escucha bien sino si se escucha bien porque hoy trajimos unos micrófonos para ayudar un poquito porque sabemos que iba a haber gente platicando y entrando y saliendo pues que pudieran escucharnos con claridad sobre todo cuando platicamos ya vieron que padre nos hicieron hoy para este live stream padre 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 si lo alcanzan a ver auspiciado por Hollywood en Excursioner Design más saludos si se escucha bien sonido claro y fuerte Betty me encanta felicidades aquí estamos Carol y yo viéndolos ay que padre abrazo para las dos aquí está su mamá la mamá de Carol bueno les vamos a platicar que ahora andando de viaje pues la verdad pasaron cosas bien padres vivimos experiencias muy padres que ya poco a poco les iremos platicando y una de ellas fue volver a recordar los inicios de Valis Blue y grandes músicos que nos han inspirado y en este viaje regresó una canción que queremos mucho y que la hemos abrazado mucho esa canción y hace tiempo que no la tocábamos y esto es del cantautor Jorge Brexler y se llama Amar la trama y se las dedicamos a todos ustedes que son fans de él y de la buena música y de los buenos cantautores eso 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 que digo es una canción que disfrutamos muchísimo de hecho hicimos un videíto ahí en el YouTube luego lo verán estamos caminando por San Miguel con esta rolita de la trama y sí como dice Jorge la abrazamos luego después la dejamos ahí un ratito pero creo que en el viaje nos reencontramos con ella así que saludos a Maestro Brexler si nos está viendo saludos para él María, María Esther hola María ahí va camino por Madrid en tu compañía mi mano en tu cintura copiando a tu mano en la cintura mía a paso lento como vos desando como quien besa el vanaguerre pisando como quien sabe que cuenta con la tartera sin nada más y hacer que acariciar hacer y sin planearlo tú acaso como quien sin quererlo bailo hace debí cambiar tu paso hasta ponerlo en fase en la misma fase que mi propio paso ir y venir seguir y guiar dar y tener entrar y salir de fase amar la trama más que te se enlace amar la trama más fue un salto ínfimo disimulado un mínimo cambio de ritmo apenas que un paso cambia y dos cuerdas que resonan con el mismo número en distintos lados o el paso exacto de dos soldados con los focos intermitentes sincronizados dos paseantes distraídos han conseguido que el reloj de arena de la pena pare que se despedace y así seguir el rumbo que el viento trase tú ir y venir seguir y guiar dar y tener entrar y salir de fase amar la trama más que te se enlace amar la trama más ir por ahí como en un film de en romer sin esperar que algo pase amar la trama más que te se enlace y yo camino por Madrid te la saben amar la trama más que te se enlace y yo camino por Madrid amar la trama más que te se enlace amar la trama más ooooh 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 Lo camino por Madrid en tu compañía Ah, ah, ah Ah, bueno, sí, cierto Para comer después de cantar, porque hay que agarrar fuerza Vengan, la verdad siempre tienen una atención muy padre aquí en Hollywollen Te hacen sentir como en casa Y la verdad, nosotros qué les podemos decir Siempre nos sentimos súper, súper bien Toda la familia Hollywollen es muy amable Y se van a sentir muy, muy padres Es un lugar especial aquí en Ensenada Sí Voy a tomar agua, yo Nos estamos turnando Pues espero, espero le hayan estado pasando bien La próxima fecha, lo platicamos al principio Pero igual lo vuelvo a repetir Vamos a estar en Mexicali Próximo viernes 22 de abril En el Café Literario del Teatro del Estado Allá en Mexicali Gracias al ICBC, al Instituto de Cultura de Baja California Por abrirnos las puertas del Café Literario del Teatro Es una fecha que, pues que también estábamos esperando Visitarlos allá en Mexicali Así que amigos de Mexicali Conocidos de Mexicali Pues por allá vamos a estar el próximo viernes 22 de abril Y después se vienen más fechas del Pasajero Tour Que vamos a ir anunciando Ahora que estuvimos hace unas semanas allá Pudimos visitar Morelia, Michoacán Pudimos estar en el Estado de México En Chimalhuacán Saludos por allá Nos recibieron súper bien Muchas, muchas gracias La familia del Café, Rocafé Que estuvimos allá en Chimalhuacán Quiero, sí, súper padre la verdad Como dice Carlos Nos trataron de maravilla Un saludo a Chimalhuacán Y su gente bien bonita Que cantó y aplaudió con nosotros Bien padre Quiero mandar un saludo muy especial también para Chucho Y para Mateo Hasta Morelia, Michoacán Que nos recibieron también Súper, súper bien Un saludo y un abrazo para ustedes Y pues también estuvimos En Tepozotlán, el Pueblo Mágico Estuvo padre Compartimos escenarios con chavos Que también andaban de tour Y un saludo a Maxi, Maximiliano Que es un chavo argentino Que también anda haciendo de tour Pero bueno, se fue un poquito más lejos de casa Se vino hasta México Así que saludos para ellos también Y pues si quieren vamos con más música Si quieren alguien sugerir Si ya sabe las canciones del disco Y quiere poner ahí Tóquenle esta Pues pon, pueden ponerla Pues con todo gusto vamos a poder tocarla También Eso se llama Amar Abierto Si pudiera huir el tiempo Que sería del adiós Navegar hasta que el viento Me recuerde a dónde voy ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Cambiaríamos el miedo Cantaría de este amor Y si hablaran del silencio Contaría de los dos Contaría de los dos Voy a amar Amén. Si pudiera huir del tiempo, ¿qué sería del adiós? Navegar hasta que el viento me recuerde a dónde voy. Voy a amar abierto. Voy a amar abierto. Voy a amar abierto. Voy a amar. Voy a amar. Amén. Dame dos gracias. Un abrazo. Gracias. Quiero mandar saludos a Aida, que se conectó en este momento. Saludos a Aida y un abrazo también. Dice Goyo Calcas y CDs donde los conseguimos. Aquí en 8 en Moctezuma ahorita tenemos 5 discos y como 20 calcas, por si quieren venir. Mauricio está haciendo el paneo. Y como 10 camisetas, así que hay bien poquitas cosas para que se vayan ya. Si por alguna razón que dijeran, chin, es que yo no puedo ir ahorita por mi disco, por mi calca o por mi camiseta, nos pueden contactar por la página. O discos también hay en ambos Jolly Bollen en las dos direcciones, calle Reforma y Águilas. Y aquí en el centro también, aquí van a poder encontrar su disco. Y playeras y calcas, nos pueden mandar un mensaje por ahí en inbox. Nosotros les vamos a contestar y ahí les decimos cómo obtenerlas. Acuérdense que vienen sorpresas. Ahorita les vamos a dar un par de sorpresas. Ya casi, ya creo que ya casi andamos por despedirnos. Ya casi nos andamos despidiendo, pero yo creo que podemos ya decirles de una vez la sorpresa. Yo creo que sí. Segura. Bueno, después de esta canción, que de hecho esta canción ya le compramos pastel y le pusimos vela ahí medio virtual. Porque esta canción fue el primer sencillo que lanzamos hace exactamente un año, aquí en Jolly Bollen, un 7 de abril del 2015. Y ahora Aire está girando en todas las plataformas de música digital. Todos estos 365 días fue, digamos, la primera canción que abrió ahí el camino para que todos pudieran escuchar a Valís Blue. Entonces, pues bueno, esta canción Aire pues le tenemos muchísimo cariño. Por eso la vamos a tocar. La reservamos casi hasta el final. Y si se meten a la página de Bandcamp, que es una plataforma para música independiente, pueden descargarla gratis todavía hoy. Así que se pueden meter a Bandcamp, buscan Valís Blue y ahí les va a aparecer la canción Aire y ya nomás le dan descargar y gratis. Así que aprovechen para que la traigan ahí en su cel o en su compu. Mauricio nos platican por ahí que se congeló un poco la imagen y que no se escuchaba. A lo mejor para este momento ya se escucha, no sabemos. Vamos a checar ahorita para que todo funcione. Parece que todo está funcionando súper bien. Bueno, luego repetí el... Se meten a Bandcamp y pueden descargar aire gratis. Esto se llama Aire Aire. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? No quiero entrar. Baila por mi cabello lo dejo Waiting. Es el aire. Ese el aire comienza a soplar ah, ah, ah. Eso User like. Regresan las emociones a su lugar. L mattress i З salto. Todo me da vueltas, no puedo evitar Como el aire comienzo a volar Como el aire Adóndame Adóndame rir a parar Lo sigo, sigo al rir Me dejo llevar Adóndame Adóndame rir a parar Yo sigo, sigo al rir Me dejo llevar Con la ventana abierta lo dejo entrar Baila con mi cabello, lo dejo girar Es el aire Es el aire Comienza a soplar Es el aire Adóndame rir a parar Adóndame rir a parar Yo sigo, sigo al rir Me dejo llevar Adóndame rir a parar 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 muchísimo, y nosotros, no, ¿por qué? y bastante bastante che que padre, mira lo que nos están pasando, nos están pasando una imagen lo vamos a voltear, supongo que en croma, calzado mexicano están escuchando Baliz Blu en live stream en una pantallota así grande Aida, saludos para ti también, veo que acá nos estás saludando y gracias, que padre que padre que nos descaste un poco su negocio está sobre la calle 8 y Ruiz casi entonces ahí pueden encontrar buen calzado mexicano ey que padre gracias por mandarnos la imagen, Yossi se unió, Yossi Durazo un beso y un abrazo para ti también y también Angelina, Angelina Angie, hola hola, saludos Iharie, Yaret hola hola bueno pues vamos a aprovechar que ellas ya se unieron para darles lo de la sorpresa bueno hoy se cumplen ocho meses de que el disco pasajero ya está disponible para escucharlo y queremos dar un super regalo para todas las personas que nos escucharon hoy que están presentes también y los que nos están viendo por el livecast mándenos un mensajito privado al Facebook con su correo electrónico y en respuesta van a recibir un código para que puedan descargar el disco totalmente gratis así que otra vez escucharon bien mándenos su correo electrónico por mensajito en Facebook ahí en Valis Blue dicen mensaje privado póngale ahí ello vi el livecast o bueno hoy me dijeron que escribiera también y les van a a mandar como respuesta un código para que puedan descargar el disco completito de manera gratuita así que hay muy poquitas bueno no sé cuántos pero hay poquitas de estos regalos así que si ahorita lo pueden hacer de una vez vayan poniéndole ahí el correo electrónico para que puedan recibir el disco así es y esto lo hacemos solamente para regresar un poquito de todo ese cariño y toda esa buena vibra que nos han regalado ustedes pues en estos ocho meses y en años todavía atrás por todo ese ese apoyo queremos que disfruten ese disco que lo puedan tener ya a donde vayan que lo puedan escuchar cuando ustedes cuando ustedes quieren así es que es un regalo de todo corazón para que escuchen un pasajero saludos hasta Hermoncillo Sonora de Angie Angie muchas gracias por escucharnos desde Hermoncillo Sonora esperamos estar por allá pronto con el pasajero tour y pues con la banda también la banda completa saludos a nuestros grandes amigos músicos que siempre nos acompañan hoy estamos pues Jorge y yo así nos fuimos en la gira y créeme los extrañamos muchísimo pero pues un abrazo para todos ya saben quiénes son Miguel que estaba cantando ahí es el que nos apoya en las percusiones Paul con la guitarra César César con el bajo que siempre nos salva y Mario Mario de la Madrid que en el piano y en el acordeón grandes amigos que están ahí siempre con nosotros los extrañamos ya déjense ver venganse grabamos pronto en Mexicali si nos vamos a ir a Mexicali los vamos a secuestrar y nos lo vamos a llevar allá así que muchas gracias pues ya casi nos despedimos no nos han dicho qué canción querían escuchar todavía tienen chancita ya vamos con lo último que agarramos ukelelo o guitarra nos vamos a despedirnos con esta canción que se llama La despedida y luego ya vemos si piden otra o algo así bueno esta canción la estuvimos grabando para una plataforma de videos que se llama Ready Set Sessions que están en Guadalajara Jalisco y saludos para los chicos Pablo que se encargaron de hacer este video bien bonito de esta canción La despedida que ya en un par de días van a poder disfrutar ya lo podemos disfrutar todos grabado en un parque que está es el parque Chapalita Chapalita está bien padre van a poder ver por ahí muchos árboles y muy padre tuvimos un coro muy natural ese día en el que fueron muchos pájaros que estaban muchísimos pájaros y ahí los van a escuchar en el video en Zapopan cerca ahí hay una glorieta y un kiosco tan bonito y unos árboles gigantes entonces como dice Jorge ahí nos estuvo acompañando un coro de pajaritos entonces estuvo bien padre esperen ese video con esta canción que vamos a cantar que es la despedida Javier Gómez hola hola y empieza el día todo se mueve de prisa la despedida es hoy y no pienso regresar tanta historia llegó la hora aquí termina no vuelvo más voy cruzando la salida cuánta vida espera espero yo Empiezo al día Todo se mueve de prisa La despedida es hoy Y no pienso regresar Tanta historia, llegó la hora Aquí termina, no vuelvo más Voy cruzando la salida Cuando a vida espera ya Imaginar lo que vendrá No es momento de dudar Ya lo dejé atrás Imaginar lo que vendrá No es momento de dudar Ya lo dejé atrás Tanta historia, llegó la hora Aquí termina, no vuelvo más Voy cruzando la salida Cuánta vida espera ya Imaginar lo que vendrá No es momento de dudar Ya lo dejé atrás Ya lo dejé atrás Imaginar lo que vendrá No es momento de dudar Ya lo dejé atrás No es momento de dudar Ya lo dejé atrás Ya lo dejé atrás Ya dejé el miedo atrás Ya dejé el miedo atrás No es momento de dudar No es momento de dudar No es momento de dudar Esa cámara, qué padre poderlos tener cerca de este modo, los estaremos visitando, pronto estaremos poniendo nuevas fechas, recuerden próximamente Mexicali, viernes 22 de abril, ahí nos vemos. Y en el Café Literario y pues nos pueden seguir por todas las redes sociales, habidas y por haber, métanse a valisblue.com y ya están todas las redes sociales, nos pueden seguir por Twitter, por Instagram, por Facebook, ahora estamos estrenándonos en Bandcamp, así que para los que no escucharon, mándenos un mensajito ahí en el Facebook, en la fanpage privado, con su correo electrónico y van a recibir como respuesta un código para que puedan descargar el disco completito gratis y lo puedan llevar con ustedes. En sus viajes, así que ese es un disco que puede ser como un soundtrack para hacer un road trip, así que pues para que se lo lleven ahí en el celular, ¿no? Entonces, pues gracias a todos, a los 88 espectadores. Bien, si, los 8, Daniel Valdés, gracias a ti por estarnos escuchando, muchas gracias, también gracias y saludos para… Alejandra, Alejandra Pérez, gracias, saludos. y Jane Madrigal muchas gracias, saludos hermosillo para Angie, saludos para Ciudad de México, saludos para todos, así que aquí estamos no nos vamos, si quieren venir a comer unas donas con nosotros pues adelante, aquí hay camisetas, discos y bla 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 muchas gracias Mauricio por estar detrás de cámaras te lo agradecemos, gracias Holly Wollett gracias Tatiana, gracias siempre es un placer estar aquí con nosotros las chicas que siempre las ponemos en aprietos saludos, saludos saludos gracias nos vemos bye, besos y abrazos